Hola nuevamente amigos de YouTube, que bueno que andan por aquí, corranle por su acordeón Que esta clase va a comenzar, y pues vamos a ver en el acordeón de sol, donde están los acordes de sol Tenemos en la línea, en la primera línea, aquí, la línea de sol, esta es la escala de sol, hacia adentro todo el tiempo Las notas que conforman el acorde de sol es sol, si, re, esa es la triada, o sea las tres notas Es sol, sol, si, re, hacia adentro Y se repite cada tres, es sol, si, re, sol, si, re Tenemos sol, si, re Y así se va repitiendo cada vez, hacia abajo, así vamos bajando A ver otra vez aquí Y aquí tenemos un sol Todavía alcanzamos un sol aquí muy agudo Si, entonces toda esta línea son tres notas de la escala de la Del acorde de sol, nada más Los complementos están hacia afuera O sea las otras cuatro notas Que conforman la escala están hacia afuera Entonces eso es sol Entonces nosotros podemos dar un tono de sol aquí Un tono de sol aquí Un tono de sol aquí O con cuatro, porque tenemos sol, si, re y sol otra vez Ahí tenemos la octava Entonces en otras cuatro tenemos otra octava Muy bien Tenemos otra Otro acorde de sol, pero hacia afuera En esta posición Y aquí tenemos otro, hacia afuera Aquí Todas estas figuras de acordes son de sol Entonces cuando nosotros estamos tocando Y necesitamos un acorde de sol Podemos irnos a cualquier punto Podemos dar dos aquí Podemos dar dos así Podemos dar dos así Podemos dar dos así Podemos dar dos así 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 Todo eso es sol Este movimiento también Todo esto que está aquí Está aquí repartido Entonces todo eso es acorde de sol Si nos aprendemos Donde están los acordes en cada botón Fácilmente podemos encontrar Que nota tenemos en cada botón Podríamos deducirlo Por ejemplo Por ejemplo Si yo ya sé que aquí tengo Sol Si Re Y luego otra vez tengo Sol Si Re Sol Si Re Y termina con un sol Puedo encontrar Que nota tengo en los botones Hacia adentro Si ya Si ya sé Donde van En esta posición También puedo hacer lo mismo En la Tocando hacia afuera Cuando estamos tocando A veces echamos mano De un De un acorde de sol Y lo podemos dar O hacia afuera Hacia adentro O hacia afuera Por eso es que Muchas personas Acostumbran a tocar Todo hacia afuera Porque se les facilita Si El problema Ahí es de que Cuando Estás tocando Pues no estás tocando Ninguna nota Hacia adentro Estás desgastando Nada más Un lado de las notas Entonces Si Indistintamente Tocamos O tocamos Estamos gastando Las notas Un poco más Al parejo Me refiero a las voces A las laminillas Entonces llega un momento En que te gastas Todas las laminillas Que tocan hacia afuera Y resulta que Las que están hacia adentro Están nuevas Están nuevas Y lo llevas a arreglar Te quitan La La plaquita La voz Y esa laminilla Que va por el lado contrario Pues está prácticamente nueva Que nunca se ha utilizado A veces A veces cuando estamos tocando Si una nota Ya se Se desafina Si por ejemplo Tocamos aquí Y notamos que una nota Ya está desafinada Pues Nos vamos a tocar en la otra Mientras Mientras Terminamos el evento Bueno Algo así Pues ese es el acorde de sol En el Acordeón de sol mayor El acorde principal El que yo manejo Por ejemplo Manejo este Manejo este Y este Para dar los finales Esto también es un sol Un acorde de sol Ok Podemos usar indistintamente El acorde En cualquier posición Según La melodía O según Si en la anterior La tocamos Dándole hacia adentro Pues la siguiente La terminamos Hacia afuera Y la otra La terminamos aquí Y así Para que la gente Que nos esté viendo Vea Que Es diferente Pero en realidad Es lo mismo A veces Podemos estar tocando Mucho En tono de sol Y Y pues Para que no se vea Que estás tocando Lo mismo Le cambias Bueno Ahí está Este es el acorde De sol De sol Sol mayor Bien amigos Pues espero que les sirva Y nos vemos En el próximo video Pásenla muy bien Y nos vemos en el próximo video